Yo ahora mismo estoy ciego 100% y creo que no dejaré de hacer surf nunca. ¿Qué es el surf para mí? Pues es toda mi vida, ¿no? Mi casa se come según las mareas y todo lo que está alrededor mío se dedica al surf. Me llamo Aitor Francesena, soy surfista profesional y me dedico también a la enseñanza y llevo toda la vida surfeando. Nací con un glaucoma congénito, toda la vida he estado peleando con no quedarme ciego. Desde hace cuatro años me he quedado ciego. Estaba haciendo surf y me caí en una ola de arriba abajo y me caí con el ojo abierto y me reventé el ojo. Toda la vida he estado escapando de quedarme ciego y bueno, al final ha pasado haciendo lo que más me gusta, que es el surf. La pregunta que me hace todo el mundo, ¿no? Si yo pensaba que podría hacer surf estando ciego. Pues en un principio, si yo soy sincero, no. Hasta que un día después de salir de hospital, iba con una chica que me estaba cuidando y me dije, voy a probar hacer surf. Me metí con unas gafas y me di cuenta de que el mar me daba mucha información. Vino una onda, me giré, empecé a remar. Me puse de pie y dije, va, esto se puede hacer. Y desde ese día hasta el día de hoy no he parado. Tiro mucho de los oídos. Los oídos me dan mucha información. Los oídos me dan la información del tamaño de las olas. Muy pocas veces no acierto el sonido con el tamaño real de lo que hay. Tengo una persona que he estado toda la vida surfeando, pero también me he dedicado toda la vida a la enseñanza. Antes he entrenado de una manera, que era la vez que veía algo que no me convencía, lo sacaba y les daba la explicación. Y ahora que no veo, lo hago de otra manera. Sergio, aquí las imágenes que te vamos a poner, vas ahí diciéndome, por ejemplo, lo que estás viendo. Grabamos en vídeo y con las grabaciones de vídeo voy sacando los fallos. Poniendo cada uno más de su parte, se puede llegar a aprender y llegar a tener una técnica muy buena. Para mí enseñar de esta manera es fácil. Hemos organizado también un clínico para gente que está en silla de ruedas y tiene problemas físicos, para que poco a poco cada vez más gente practique este deporte tan maravilloso que es el surf. Mi vida cada día es un desafío, pero una ola en la cual te pongas de pie te hace olvidar todo lo malo. Yo es que quiero enseñar a toda la gente que tiene una discapacidad, que con ilusión y con ganas se puede hacer cualquier cosa en esta vida, y con ganas se puede hacer cualquier cosa en esta vida.